36 días para Halloween Navidad Por fin Por fin Preparamos Navidades Estos días preparamos Navidad Los niños se sorprenderán Y esta vez Jesús no tendrá Preparamos sus regalos a los niños Hay que darles diversión Recordarán esta ocasión Cantemos todos la canción Celebraremos Navidades Navidades Un ratón y arañas Si son Muy buena opción Con un listón Jesús no tendrá Todos usan Sus talentos Y demás Para esta Navidad Allí está Jack Jamás Jamás De ocasión De ocasión Lo felicito 23 23 23 Un ratón y Un ratón y Un ratón y Un ratón y Todas No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!